Usted es la predicadora de la ocasión, Marlena Isocasio. Dáselo fuerte si es para el Señor. Dáselo con vida, gloria a Jesús. Gracias, Señor. A su nombre. Dios bendiga a la juventud. ¿Dónde está la juventud? Menos de 90. Ay, este es tu momento, aprovecha. A su nombre. Dios bendiga a la iglesia, gloria al Señor. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Mire a alguien más lindo que usted, dile, me gozo en verte, me gozo en verte. Se nota el gozo, dígalo con más gozo, por favor. No te conozco, pero me gozo en verte, gloria a Jesús. Viniste conmigo, pero me gozo en verte, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús, bendito Dios. Me gozo, me gozo, me gozo en verte, gloria al Señor, aleluya. Ay, poder, gloria a Jesús. Si usted supiera la importancia que eso puede tener para alguien, ¿sabe? Si usted supiera la importancia que tiene que alguien le deje saber, tu presencia es importante aquí. Qué bueno que estás aquí. ¿Sabe la cantidad de gente que está aquí ahora mismo? Que han llegado a lugares donde se sienten apart, left out. No se sienten parte del grupo. Y que alguien pueda llegar aquí a la congregación y decirle, me alegro verte. Tu presencia no molesta, eres bienvenido. Así que no importa, lo conozca, no lo conozca, haya llegado contigo, gloria al Señor. Es siempre bueno dejarle saber a alguien, tu presencia no molesta. Tu presencia no incomoda, tu espacio también está aquí. ¿Hay alguien aquí que pueda decir gracias, Señor? Gracias. Gracias, que no te molesta mi presencia. Gracias, 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 gracias. Aleluya, gloria al Señor. Ahí mismo donde usted está, ponga su mano derecha, mano del pacto, mano del juramento en su pecho. Y dile, Señor, haz de mí una casa de oración. Haz de mí una casa de oración, Señor. Oiga. Cuando los carbones están todos juntos, a la hora de prender la lengua. Cuando los carbones todos se juntan, no todos están prendidos. Pero basta con que uno esté prendido. ¿Alguien me entendió? ¿Alguien me entendió? Cuando se juntan todos los carbones, como ahora, no todos están prendidos. Pero basta con que uno esté prendido. Porque si ese que está prendido se pega a uno que esté apagado. Se pegue a uno que esté apagado. Ese que esté apagado tendrá que prenderse. Y cuando ese se prenda, el que está cerquita también va a prenderse. Y es que es que algo va a tener que suceder. Algo a mí, adoras que, oh, ah, yo no te estoy diciendo que corra. Yo te estoy diciendo que cuando pase el diablo cerca de ti, intente tocarte y se queme, intente, aleluya, amedrentarte y se queme. Que cuando adores, sientas ese fuego que te quema por dentro. Alma mía, adora, Jehová. Oiga, por eso carbón con carbón se tiene que prender. Ay, 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 ay. Yo no estoy hablando con los espectadores que siempre están mirando todos. No, no, yo estoy hablando con la gente que vino aquí para provocar algo. Que vino aquí para provocar que algo pase. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tres, 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 por lo menos tres. Gracias, 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 gracias. Thank you. Así que con todo respeto, Douglas, vente para acá, Douglas, ven aquí. Con todo respeto, póngale la mano en el hombro, así al lado suyo. El que está al lado suyo, póngale, póngale la mano en el hombro, ahí. Póngale la mano, póngale la mano ahí. Ahí mismo. Póngale la mano ahí. Con todo respeto, póngasela y dile, no te conozco por lo que sirve. Póngale la mano ahí, alma mía, ahora Jesús. Porque carbón con carbón tendrá que prenderse en el nombre de Jesús. Carbón con carbón. Oye, sin maldades, póngale la mano ahí. Porque puede que usted tenga mucha fortaleza, pero el que está al lado suyo, usted está teniendo una batalla terrible. El que está al lado suyo, le está costando mantenerse en comunión. El que está al lado tuyo, le está costando, aleluya, mantenerse concentrado. Y en el momento en que usted lo toca, le está dejando saberle, estoy aquí, ¿sabe? Estoy aquí, ¿sabe? Esta batalla no estás tú solo en ella. En esta batalla no estás tú solo. Yo estoy en ella también. Yo estoy en ella también. En esta batalla no estás tú solo. Oh, you're not alone in this one. Aleluya. En esta batalla estamos todos juntos. Tú peleas por uno, yo peleo por otro. Pero aquí estamos peleando todos. Alma mía, adora Jehová y mientras le agarra a ese hombro, muévalo del agua al agua, así, así. Oh, vamos, con flow, con flow. Muévalo ahí. Usted tiene flow. No, 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 no. No aparente. Muévalo ahí. Así se sacude el fuego. Así el fuego que se pega se comienza a sacudir en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Carbón con carbón hoy se enciende. Carbón con carbón hoy se enciende. Carbón con carbón hoy se enciende. Y el fuego va a descender. Carbón con carbón hoy se enciende. Carbón con carbón hoy se enciende. Carbón con carbón hoy se enciende. Y el fuego va a descender. Carbón con carbón hoy se enciende. carbón con carbón hoy se enciende, carbón con carbón hoy se enciende y el fuego va a descender, carbón con carbón hoy se enciende carbón con carbón hoy se enciende, carbón con carbón hoy se enciende y el fuego va a descender, carbón con carbón hoy se enciende Vamos, carbón con carbón hoy se enciende Carbón con carbón hoy se enciende Y el fuego tendrá que descender Carbón con carbón hoy se enciende Carbón con carbón Alma mía, adora Jehová Es que no hay carbón que quede apagado hoy En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Todo lo que te ha apagado En el piso destruido Hoy recibe la fuerza Hoy recibe la fuerza Gracias Señor A su nombre gloria Ay poder Una presencia de Dios Gracias por tu presencia Señor Mi alma te bendice Jesús Hoy A gente me dice muchas veces ¿Por qué tú gritas tanto para alabar a Dios? No hay que gritar tanto para adorar a Dios La respuesta siempre es la misma Cuando tú pasas por lo que yo pasé Si no pasaste por lo que yo pasé No te metas con miedo avanza Por eso yo no le puedo decir a la gente Por favor levante la mano y adore al Señor Que usted vino a la casa de Dios Por favor adórale No, no, no Yo no te puedo mandar a ti Hacer algo que se supone Que salga espontáneamente Solito de ti ¿Hay alguien aquí? No sé No es que yo soy tímido Y a mí cuando vamos a hacer poca vergüenza Allá afuera no nos da timidez Así que usted practique en público Lo que se supone que usted haga en privado Usted sabrá que hace Y llegó un momento Gloria al Señor Aleluya Cuando yo le dije al Señor Yo no vuelvo a predicar más No vuelvo No me voy a apartar Pero no vuelvo a tocar un altar Fue un momento muy fuerte de mi vida Gloria a Jesús Por ahí está mi madre Por ahí está mi hija Después de ministrar en un evento Mucho más grande Un evento tremendo Me sentía caminando en el aire De tan poderoso que estuvo ese evento Y después de haber salido de ministrar Me privaron de mi libertad Me estrangularon Abusaron de mi cuerpo Y me dejaron semidesnuda en un monte Fue tan grande el abuso Que me dejaron estéril Incapaz de tener hijos No me aparté Estoy en el altar de Dios Pero dije al Señor Yo no vuelvo a predicar más Esto es lo que yo gano por predicar Tenía 21 años ¿Cuándo es? Más o menos Sí porque no es lo mismo Lo que tú pasas Cuando estás lejos De la presencia de Dios Bajo la Fuera de la cobertura A que tengas Ciertas experiencias Que marquen un antes Y un después en tu vida Bajo la cobertura de Dios Que es donde tú dices No se supone Que me pase nada mal Y recuerdo Aleluya que Cuando los médicos Me andaban chequeando Decían A ti te abusaron Como cuatro hombres Y yo no Solo fue uno No porque tu cuerpo Da señales Que fueron como cuatro hombres Están destruidos Por dentro Caminaba jorobada No me podía enderezar El dolor era inmenso Pero para hacerlo corto Porque no es lo que El Señor quiere hablar hoy El Señor me sanó Después de siete años Esperando un milagro En mi cuerpo Dios me sanó Y me dio A mi hermosa niña Adonada Once médicos Once médicos En Estados Unidos Y Puerto Rico Once médicos Dijeron Ese cuerpo Nunca va a producir No va a producir Tu cuerpo Nunca va a dar Hijos Y luego de siete años Dios mostró Una vez más Que Él es quien Tiene la última palabra Y la tuve natural Ahí no hubo Mano científica No hubo medicamento Ahí fue la mano De Dios Desde el principio Hasta el final Porque cuando Dios Va a hacer un milagro Dios no necesita Ayuda del hombre Y usted dirá Que la parte más difícil Fue el abuso No, la parte más difícil No fue el abuso La parte más difícil Fue perdonar ¿Sabe? Porque no es lo mismo Decir yo perdoné Y nunca te has topado Más con la persona Que te hizo daño Que tener De frente a la persona Que marcó tu vida Creó un trauma En tu vida Tenerlo de frente Y poderle decir ¿Sabes qué? Te perdoné No es lo mismo Así que la parte más difícil Fue decirle a mi agresor ¿Sabe? Que te perdono Y espero que cuando Suene la trompeta Yo te vea en el cielo Conmigo adorando Fueron las palabras Más amargas Que salieron de mi boca ¿Sabe? Lo dije con las muelas De atrás Vamos a ser sinceros Porque no se arrepintió No me pidió perdón Era como si yo le estuviera Como si el daño Se lo hubiera hecho yo Y yo estaba rogando Por el peor Y eso como que humanamente Daba como que Dale mucha Pero cuando está El amor de Dios Cuando eres lleno Cuando eres lleno Por eso no solamente Basta que Hagamos una oración De fe Aleluya Sino también tenemos Que pedir ser llenos Porque cuando eres lleno Te vacías de tu humanidad Cuando eres lleno Te vacías del viejo hombre Cuando eres lleno Todo lo de esta tierra Es transformado Por la llenura Del Espíritu Santo Oiga Cuando tú lo perdonas Es como tomarte Un veneno Y el que te hizo Y esperar que el que te hizo Daño se muera Cuando el veneno Te lo tomaste tú ¿Hay alguien aquí? Cuando tú perdonas No es para esa persona El perdón es para ti Dejas de ser esclavo De esa persona ¿Se oye allá atrás? Dejas de ser esclavo De esa persona Cortas lazos Con esa persona Ya tú no tienes Nada que ver Con esa persona En el momento Que usted Perdona No estaba en el plan Pero a alguien Dios le está hablando Pero vamos a hablar Más adelante Sobre lo que es Aleluya Los grandes planes De Dios Para con su pueblo Así que gracias A ese proceso Yo llegué a la iglesia Después de esa Administración Acá Llego a Puerto Rico Llego a mi iglesia Y tirada de rodillas Le dije Señor Yo me siento En el suelo Literalmente Busque su espada Con el mismo gozo Para aquellos Que no estaban ayer Si usted me ve tosiendo Mucho Es que por culpa De ustedes Usted tiene Tanto polen Que tengo El asma Activo Así que no tengo COVID Todas las listas Que mencionó El pastor ahí Tengo el asma Aleluya Así que si usted Me ve que me doy La vuelta Me doy mi pompacito Para poder seguir Seguir ahí Aleluya Dando candela ¿No es eso? A su nombre Para aquellos Que estuvieron ayer Ya sabe para donde Vamos en la palabra Así que Aleluya Vamos al libro De Filipenses Porque esto Es una continuación Está después De Génesis Dije antes De Apocalipsis El libro De Filipenses Con su dedo Buscando Con su boca Adorando Aleluya Cuando lo tenga Diga un fuerte Amén Si no lo tiene Diga misericordia Y no mienta Gloria a Dios Por los que Aquellos que no son Mentirosos En una ocasión Se dijo En el altar Si no lo tiene Diga misericordia Y no mienta Y decían Amén Y todos los pastores Todavía buscando En el altar Mandarlos a todos A reconciliarse Libro de Filipenses Gloria a Jesús Amén Capítulo 3 Gloria al Señor Se lee la palabra Honrando al Padre Todos puestos en pie En reverencia A ella Se lee la palabra Honrando al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Y un ejército Que va para el cielo Dice Amén Un ejército Que con gozo Va para el cielo Dice Amén Verso 12 El verso 12 Si para que no se me adelante Si en alguna Perdóname No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Hacer aquello Para lo cual fui También ha sido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Prosigo a la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Gracias Señor Por tu amor y misericordia Señor en esta noche Gracias porque te siento Padre Por la confirmación De tu presencia Señor En esta noche Salva, sana, liberta Rompe cadena Putre yugo Bautiza con el Espíritu Tu santo y fuego Y en milagro A la gloria y honra De tu nombre Que tu palabra Corra como río Trayendo salud Fe y esperanza Que tu pueblo Sea hacedor De tu palabra Y noidora y noidora Y noidora y olvidadizo No es una opción Ahora dígaselo con ánimo Ahora dígaselo con ánimo A su nombre A su nombre A su nombre Mientras el Señor Así que dejando los beneficios de la cruz de los beneficios de Dios pero para poder también tener la resistencia de nunca volver atrás porque ayer decíamos que yo voy a decir yo para que nadie yo no dije eso fuiste tú no creemos en las personas que tienen un encuentro con el Señor pero en el camino se apartan es antibíblico porque aquel que tiene un encuentro con la cruz puede estar arrastrándose puede estar herido puede estar pasando el problema que sea pero nunca vuelve atrás nunca por ende hay momentos que hay personas que tienen que pasar ciertas experiencias para que puedan tener entonces un encuentro con el Señor y entonces ser lo suficientemente fuertes para no volver atrás estamos aquí así que hay tres pasos yo no puedo ir a la cruz pretendiendo los beneficios si primero no pasó un proceso de transformación estamos aquí gloria que soy y hablamos ayer que el primer paso era que no me asuste era que negarse el primer paso para poder experimentar la gloria de Dios en nuestra vida el primer paso es negarse es tomar la decisión si estoy aquí es porque yo quiero y porque realmente quiero conocer a Dios porque quiero estar de cerca porque quiero disfrutar de él de su presencia gloria al Señor estoy aquí por decisión si estás aquí solamente para probarle a tus padres que ves que Dios no te habla y Dios no hace nada contigo y por eso tú escoges el mundo you're wrong nunca va a pasar nada en tu vida si estás aquí tienes que estar aquí en espíritu alma y cuerpo el problema que estamos teniendo con esta generación aleluya es que le damos cinco minutos a Dios y pretendemos que con cinco minutos Dios abra los cielos multiplique los panes y los peces abre el mar en dos como Moisés con cinco minutos quieren ver cosas grandes con cinco minutos pero la biblia muestra algo diferente y el problema de esto gloria al Señor es que somos muy buenos para aprendernos tres canciones que están de moda pero somos muy vagos para aprendernos tres versículos de memoria hay alguien aquí conmigo o gloria a Jesús se oye allá atrás entonces la intención de Dios es que lo conozcas a él no sólo sus beneficios amén porque no hay nada más triste que hayan personas en este lugar que quieren ir al cielo pero quieren no quieren soltar su vida de pasado no quieren soltar la vieja criatura no quieren soltar las malas costumbres no quieren soltar la mala maña como decimos en puerto rico gloria a Jesús yo quiero ir al cielo pero yo quiero seguir oyendo música del mundo yo quiero que Dios me hable pero yo quiero seguir hablando malo allá afuera hay alguien aquí no me mire raro que apenas estoy empezando entonces la gran problemática que estamos teniendo es que yo voy a la iglesia todos los domingos es not enough no es suficiente hay alguien aquí no es suficiente pasar por el yinio y decir algún día voy a entrar y cada vez que ves aleluya el anuncio del yinio yo voy para allá algún día y cada vez que comienza el primero de enero este año si no es suficiente que tenga las ganas aleluya no es suficiente que sepa donde queda el gym hace falta que tomen la decisión y decir hoy voy a entrar hoy voy a suscribirme y voy a crear una disciplina que si quiero ver el resultado que yo quiero tengo que comprometerme my God hasta Lázaro después de dos mil años muerto se levanta y adora a Dios sabe no es suficiente yo todo el tiempo decía yo quiero estar fit después que yo puse a mi bebé yo quiero pero no era suficiente hasta que tomé la decisión un día y dije sabes que me voy a meter y comencé a entrar en crossfit el reprende al diablo aleluya y fue difícil los primeros días gloria al señor porque yo estaba con entrenador y el entrenador estaba todo el tiempo gritándome dale que tú puedes ya tú eres una miedosa y yo no entreno a miedoso porque está toda débil ahí vamos que yo no te dije que para todo el tiempo gritándome y yo soy boricua a la que ups entonces llegaba un momento en donde yo decía a mi compañera yo le decía yo no vengo más a mí nadie me grita yo no podía ni pisar el acelerador porque yo sentía que la vida se me iba por los muslos fue bien difícil pero entonces cuando tú sigues y sigues teniendo el compromiso y sigues ves al principio tú no estás viendo nada tú dices estoy perdiendo el tiempo aquí gastando dinero pero luego pasa el tiempo y tú dices como que estoy viendo algo diferente que no estaba antes hay gente que no se sienten identificados porque usted sigue viendo el jean desde afuera no sé siento un espíritu raro por este lado es cuestión de compromiso si tú quieres experimentar a Dios de una forma sobrenatural tienes que decir hoy acepto aleluya la misión hoy acepto este desafío contra la carne contra los demonios hoy acepto esto pero la vez que lo aceptes es hasta el final y cuando eres perseverante por eso es que la Biblia dice que el que persevere a mitad de camino que el que por lo menos comience la carrera la Biblia dice que el que persevere hasta el fin ese será salvo por eso es que en aquel día le dirán pero señor en tu nombre yo eché fuera demonios yo empecé esta carrera en tu nombre yo prediqué en tu nombre se salvaron un montón de gente mientras yo predicaba en tu nombre se sanaron muchos enfermos mientras yo hablaba como es que no puedo entrar y el señor en aquel día les dirá apartados de mí porque no te conozco no hay un versículo que más me haga a mí temblar en la Biblia que ese usted sabe lo que es estar aquí culto tras culto y en aquel día te diga yo no te conozco cuando tú fuiste a la iglesia yo nunca te vi ahí no sé quién tú eres oh my God que me libre Jehová que terrible mi alma adora Jesús así que el primer paso es negarte lo que a mí me gusta lo que a mí me agrada en realidad es a mi carne porque si hay algo que le desagrada a Dios pero a mí me agrada entonces hay algo mal conmigo gloria a Jesús quiere decir que a mi carne le está agradando algo que a Dios le desagrada por ende hay algo que yo tengo que someter el problema de la gente que dice es que yo le oro a Dios y Dios no hace nada Dios no me ayuda mire mi hermano si tú fuiste el que abriste la puerta tú eres quien la tienes que cerrar si esto va a bajar la alabanza un 90% te entiendo si tú eres el que abre la puerta y le da la cabida a los demonios le da cabida a la tentación eres tú quien le da cabida eres tú el único que lo puede sacar porque tú fuiste quien le abrió la puerta y el problema de esto es que le estamos echando cargas a Dios que a él no le corresponde le estamos echando una responsabilidad a Dios que a él no le corresponde alma mía adora a Jesús él dice niégate y toma tu cruz no dice niégate y yo la cargo por ti dice niégate y toma tu cruz y sígueme tú vas a tomar tu cruz y el problema que estamos teniendo gloria al Señor es que estamos teniendo gente que como no pueden con la cruz van donde el líder van donde el pastor aleluya van donde un hermano dice toma mi cruz agárrala tú que no puedo es que esto está muy fuerte esto está muy difícil agárralo tú y esto no es responsabilidad de nadie en una ocasión estaba hablando yo con mi hermana mi hermana está apartada por el momento porque en el nombre de Jesús le pertenece al Señor gloria al Señor y es mi hermana menor y mi hermana menor es muy diferente a mí gloria a Jesús yo soy pasiva soy un poco tímida no se ve porque estoy en el altar soy trigueña gloria a Jesús pero mi hermana es papel eso es papel blanco puro no hay otro color es papel gloria a Jesús y su pelo es súper negro gloria al Señor y ella tomó la decisión de alejarse del Señor gloria a Jesús y cuando se aleja del Señor ella estaba ya cansada gloria al Señor porque todos los días era culto en mi casa era todos los días iglesia todos los días iglesia los domingos tres veces todos los días mami lo dice amén con un orgullo pero aquí lo que lo que sufríamos éramos nosotros y ahí andaba y andaba bueno mi hermana ya estaba ya jarta ya estaba todos los días culto más limpiábamos la iglesia así que durante el día limpiábamos la iglesia y después llegábamos a la casa comíamos bañábamos y después para el culto no teníamos tiempo para nada más sí porque así fue que yo empecé limpiando la iglesia ¿sabes? yo no empecé en el altar si usted no sabe servir abajo usted no sirve para estar arriba gloria al señor pero eso es un tema para otro día oígame mi hermana se aparta gloria al señor porque ella decía que ella pedía y que Dios no le respondía cuando se aparta gloria al señor se viene acá para los Estados Unidos gloria al señor quedó embarazada gloria al señor de quien quedó embarazada es un tatuador así que cuando él la vio a ella dijo papel blanco mi hermano tatuaje por todos lados gloria a Jesús ya está forrado gloria al señor y purses por todos lados hasta en lugares que yo no sabía que era legal ponerse purses gloria al señor pero ella se los puso gloria a Jesús y luego de un tiempo gloria al señor luego de un tiempo apartada nos decía aleluya a mí luego se lo decía también a mi madre extraño tanto estar en la casa de él extraño tanto la iglesia pero no sé cómo volver porque es que esa es la mentalidad la gente piensa que puede ir salir y hacer lo que le da la gana y luego pueden regresar cuando quieran usted cree que en el momento en que Satanás tenga dominio y control de tu vida por completo usted cree que le va a ser la vida fácil para usted regresar usted cree que se lo va a hacer fácil para regresar lleva años apartada ha estado yendo iglesia en iglesia y no logra regresar porque no se le va a ser fácil la Biblia dice que no solamente cuando te apartas entran los demonios que una vez salieron de tu vida sino que entran que siete peores que los que ya tenías y es uno nada más hay alguien aquí así que lo primero es la negación con el diablo no se juega hay gente que no le gusta escuchar estos temas porque dice ay no le hable esos temas mire mi hermano por favor con el enemigo no se juega tiene demasiado tiempo de experiencia derrotando a hombres y mujeres de Dios la Biblia está llena de ejemplos sabe tiene demasiada experiencia derrotando hombres y mujeres de Dios hay alguien aquí por ende tú no hablas y tú no juegas con el enemigo no te estoy diciendo que él es muy poderoso te estoy diciendo que es más fuerte que tú pero que Dios no que tú sí que Dios no por ende aleluya nosotros nuestra vida tiene que andar completamente en los brazos del Señor quien nos da el poder y la autoridad sobre nuestro adversario oh pero lejos de la presencia de Dios seremos presas fácil lejos de la presencia de Dios aleluya no tendremos la autoridad ni el dominio para vencer contra todo ataque del enemigo pero bajo la cobertura bajo la llenura bajo la dirección de Dios no hay diablo no hay demonio no hay pasado gloria al Señor no hay nada que pueda interponerse entre un hijo de Dios cuando está lleno por eso aleluya el segundo paso diga conmigo es llenura llenura primero está la negación luego que usted se niega a sí mismo luego que usted se niega a sí mismo y comienza a dejar que el Señor trate con su carácter comienza a dejar que el Señor trate con su temperamento mire a alguien y dile deja que trate con tu temperamento con ese ánimo gloria a Jesús porque esta es la cosa usted ha escuchado gente que dice oh es que yo tengo un carácter súper fuerte a mí nadie me puede decir nada usted lo ha escuchado oh no no nadie se puede meter conmigo porque yo tengo un carácter y esta es la cosa gloria a Jesús está el carácter y está el temperamento se oye bien ahí atrás está el carácter y está qué el temperamento tenemos personas que si explota muy rápido tenemos personas que si no se les puede decir nada porque ya andan como chiribón como decimos en Puerto Rico que son fireworks gloria a Jesús aleluya explota muy rápido no es que tiene un carácter fuerte es que tiene un temperamento fuerte y un carácter débil porque cuando tienes un carácter fuerte tú sabes elegir tus batallas esto va para el adulto también se oye allá atrás si si no mira para el lado y no mira a tu hijo como que escuchate no esto para ti también oiga cuando tú tienes carácter fuerte es cuando te pueden decir hasta del mal que vas a morir y usted dice ok como tú digas no hay nada que más reviente que alguien y tú estás con la sonrisa ahí como si nada cuando tú tienes carácter fuerte usted sabe qué responder usted no responde bajo emoción usted responde bajo raciocinio hay alguien aquí quédese conectado conmigo por favor cuando usted tiene el carácter fuerte usted no habla con las manos usted habla con la boca si bajo el alabanza 90 90 90 que pasó usted no anda tirando cosas tirando sillas tirando puertas usted no anda tirando el celular gloria a Jesús alabanza el cordero hay alguien aquí conmigo porque tiene el carácter fuerte usted no deja que su temperamento lo domine ahora cuando todo lo que te dicen te incomoda y reaccionas rápido es que tienes un carácter muy débil y un temperamento muy fuerte y eso hay que someterlo a la presencia de Dios eso hay que someterlo porque tenemos personas que hablan muy rápido y luego tienen que venir después como el rabito aleluya entre medio a pedir perdón ¿por qué? porque habló muy rápido porque su temperamento está muy ¿qué? muy fuerte entonces el temperamento en Cristo tiene que ponerse débil para que pueda tener un carácter fuerte mi alma adora a Jesús sí, sí, sí tres aplausos ya usted sabe escuché una costilla que hizo aplaude y disimula por eso aleluya la segunda gloria del Señor es llenura el evangelio si hay algo hermoso del evangelio es que es un evangelio donde se viven nuevos comienzos si usted está aquí se puede volver a comenzar de nuevo es un día excelente es una noche perfecta para comenzar de nuevo alma mía adora a Jesús alabanza el cordero yo he creído siempre aleluya lo que dicen las escrituras que nuevas son sus misericordias cada mañana aleluya alma mía se escuchó se escuchó allá atrás gloria a Jesús aleluya nuevas son nuevas son cada mañana cada mañana son nuevas ahora bien llenura cuando usted cuando usted es lleno repito lo que dije al principio no solamente basta que usted haga una oración de fe hace falta también que usted pida la llenura del Espíritu Santo bien importante por eso uno de los reglamentos uno de los reglamentos pastor uno de los reglamentos aleluya tanto en directivas en todo lo que dice la Biblia dice que tenían que tener la llenura del Espíritu Santo no podían ser líder no podían tocar nada del lugar si no estaban llenos del Espíritu Santo la importancia de la llenura del Espíritu Santo y lo poco que se valora ahora hoy en día ya no se valora como antes la llenura del Espíritu Santo ahora lo tildan de locos de emocionalistas ahora lo tildan como alguna pérdida de tiempo sin embargo la Biblia está llena gloria a Jesús de como el Señor es más ni tan siquiera le permitió mira esto que terrible gracias Señor mira esto no le permite a los discípulos salir a predicar después que Él asciende al cielo hasta que recibieran que la llenura del Espíritu Santo dijo esperen ahí al Consolador esperen no se vayan a ningún lado esperen ahí hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo porque cuando estás lleno del Espíritu Santo la llenura te hace tomar mejores decisiones la llenura te guía al camino correcto hay alguien aquí conmigo la llenura te da poder autoridad y te da dominio propio por eso aleluya ahorita andábamos hablando yo quiero compartirlo ahora porque una cosa es pecar una cosa es caer una cosa es fallar porque somos seres humanos óigame bien y otra cosa es que sea tan fácil caer hello oiga hay alguien que lo entendió óigame bien una cosa es pecar porque somos seres humanos y otra cosa es que al diablo se le haga tan fácil hacerte caer ¿se escuchó? una cosa es que usted peque porque es un ser humano porque la Biblia dice que diga que no peca hacia Dios mentiroso vamos a fallar pero que se le haga tan fácil al diablo hacerte caer bajó la alabanza un 99.9% ¿qué pasó? que se le haga tan fácil hacerte caer la Biblia muestra ejemplos de que se le hizo difícil al enemigo hacer caer a dos o tres se supone que le dé trabajo al enemigo hacerte caer se supone que le tenga que lo tengas que poner a trabajar para ver por donde puede hacerte caer y que al enemigo se le haga hay gente que ni el enemigo el enemigo solamente los mira y ya cayeron ya ya está fácil son fáciles en una ocasión había dos mujeres en el molino lavando ropa y una le dice en la orilla del río una le dice a la otra te enteraste de fulana ¿sí? ¿qué pasó? no, no, no sé ¿qué pasó? oye adulteró se acostó con fulano el esposo de fulana ay Dios mío ¿cómo va a ser eso? fue el diablo que el señor lo reprenda y el diablo detrás diciendo y ahora que yo me vine a enterar ¿eló? ajá usted se ríe es anécdota pero es real porque hay gente que le echa la culpa al diablo para todos oso no fui yo fue el diablo es que el diablo ay aleluya eso es un cantico nuevo en la boca de los o tres gloria a Jesús pero está lo que es la toma de decisiones usted siempre va a tener una decisión el enemigo nunca te va a obligar a pecar el enemigo nunca te va a obligar a hacer los malos te va a influenciar pero el no tiene el poder y la autoridad de obligarte si fallaste es porque tu quisiste tomar la decisión y esto es lo que yo quiero hablar muy importante para dar de lleno a aleluya a lo que el señor quiere hablar antes que empiece Douglas me lo hace me lo hace te pongo en disciplina oiga este es el proceso que me gusta contar gloria a Jesús porque como no sé si han escuchado nuestro testimonio el señor nos hizo libre de lo que era las garras del espíritu de locura gloria a Jesús así que es algo de lo que he tenido que siempre prepararme porque el enemigo siempre va a buscar la manera que aunque el señor te haya hecho libre de X o Y razón motivo de lugar siempre va a buscar la forma de arrastrarte nuevamente a donde un día Dios te sacó eso eso es una guerra de nunca acabar así que uno se prepara en ese terreno para que cuando venga el adversario para tratar de engañarte uno esté preparado así que mira es un proceso súper sencillo todo comienza dice la Biblia que con qué con un dardo de fuego les decía ayer verdad que sí todo comienza con un dardo de fuego nadie cae de la noche a la mañana hello nadie se aparta de la noche a la mañana estaba apartado hace tiempo pero le costó un tiempo en sacarlo a la luz nadie cae de la noche a la mañana es un proceso que lleva tiempo cosechándose y este es el proceso todo comienza con un dardo de fuego el enemigo gorge al señor mira su presa en estos momentos yo puedo estar predicando y están los dardos de fuego siendo arrojados mientras estoy predicando porque porque la idea es distraerte de la semilla distraerte de lo que Dios quiere hablar a tu vida porque si él es descubierto si él permite que usted agarre una información y se ha descubierto posiblemente te pierde como presa posiblemente te va a perder como marioneta y eso no lo puede permitir por ende todo comienza con un dardo de fuego el dardo de fuego es arrojado y cayó ahora está la parte más importante escúcheme bien por favor la parte más importante es cuando cae el dardo de fuego en tu cabeza ¿se escuchó? cuando llega tu mente el dardo de fuego ahí es la decisión más importante pero la decisión es tan importante que conlleva segundos usted no habla con la carne usted no entabla conversación con el enemigo ¿sabe? ¿hello? usted no entabla conversaciones con el enemigo se supone que cuando el dardo de fuego llegue a que no lo hace hazlo si nadie te está viendo hazlo si tú sabes el placer que te da hazlo ¿cuánto tiempo lleva sin hacerlo? Dios tiene que valorar tu esfuerzo no se puede molestar en el momento en que llega el dardo automáticamente su deber es callarle la boca como dice el apóstol y dice agarro todo pensamiento y que lo someto a la obediencia de Cristo en el momento en que llega el dardo usted agarra el pensamiento y lo somete a la obediencia de Cristo usted no se pone a hablar con el dardo usted no se pone a hablar con el pensamiento usted agarra el pensamiento y lo echa fuera y lo somete en el nombre de Jesús amén el problema de esto es aleluya la falta de conocimiento porque hay gente aleluya que se quedó como que no sé que se supone que diga hello espérate que hay otra que no lo veo y soy chiquita el problema de esto es que yo dije usted agarra el pensamiento y que acidotes se quedaron como pescado de freezer no sé hello esto es algo que se supone que usted sepa se supone que usted sepa que si viene un pensamiento que no es agradable a Dios usted lo tiene que agarrar y echarlo fuera como dicen las escrituras entonces el problema de esto es que jugamos con los pensamientos es verdad llevo tiempo sin hacerlo en el momento en que usted responde el pensamiento perdiste hay alguien aquí que diga yo sé lo que está diciendo amén cuántas veces no ha llegado el pensamiento de hacer algo que a Dios no agrada y en el momento que usted comienza a darle cabida al pensamiento a jugar con el pensamiento a como que a buscarle el por qué el dónde ya sabe que ya perdiste hay alguien aquí en el momento en que usted le responda al pensamiento ya usted perdió ya usted perdió ok entonces usted respondió al pensamiento y lo mandó a sentarse en el sofá de su cabeza así que el pensamiento esto es para el adulto también así que no mire raro como que escuche bien los jóvenes esto es para usted también el diablo no respeta las canas no respeta la edad de nadie si usted es una vida que le está parpadeando el corazón es una vida que tiene que cuidar también su salvación oiga y luego que usted sienta el pensamiento en el sofá de su cabeza y comienza a hablar con él y como lo hago entonces déjame y comienza a planear como fallar a Dios ya usted aceptó el pensamiento y cuando usted acepta el pensamiento del pensamiento va a ir a donde al corazón de la mente va a ir al corazón por eso nadie se aparta de la noche a la mañana por eso nadie falla de la noche a la mañana por eso nadie peca y deshonra a Dios de la noche a la mañana todo fue algo que estuvo calculando en su mente luego de la mente va al corazón el problema de que cuando va al corazón dice la Biblia que no confiemos en el corazón porque que es que es engañoso lo dijimos ayer lo repito hoy es engañoso el corazón es engañoso por eso yo no puedo decir es que yo siento como que yo debería es que él es de Dios yo lo puedo convertir hello ella es bien mundana pero yo la puedo convertir créeme yo si puedo eso eso dijo Sansón vengan aquí y esta es la problemática cuando pensamos gloria al Señor que podemos jugar con los pensamientos gloria a Jesús aleluya y que podemos ganarle sin la ayuda del poder del Espíritu Santo gloria al Señor ven aquí Douglas rápido que tú estás igual de chabado que yo gloria a Jesús oiganme los dos estamos llenos de batería dame la mano aquí oigan gloria a Jesús esta es la problemática que hay gloria a Jesús cuando usted se pone a jugar cuando usted se pone a jugar con el mundo a jugar con el pecado a jugar con los pensamientos todo pensamiento que llega a tu mente que sabes que deshonra a Dios esta es la problemática cuando tienes amistades cuando quieres tener una pareja y quieres mantener relaciones ilícitas relaciones con personas que tú sabes que no buscan a Dios que no aman a Dios como tú quisieras estos son ellos y este eres tú sé por qué sí porque es que el que tiene al Señor siempre va a estar en una altura mayor gloria al Señor aleluya porque Cristo es de altura gloria al nombre de Jesús entonces la persona que te quiere aleluya alejar pero no te lo muestra no te lo dice está abajo ahora mi pregunta para ti es es más fácil atraerlo a mí o es más fácil yo ir a él vamos a ser sinceros cuál es la parte más fácil usar toda la fuerza para arriba o él nada más con un para yo poderlo atraer a mí alma mía adora Jehová yo tengo que traer el de las congas ¿sabes? yo necesito ayuda extra para poder atraerlo hasta donde mí porque todo el peso está donde? abajo sin embargo él solamente da un estirón cuidado da un estirón uno nada más un poco no tiene que hacer nada de fuerza y ya yo estoy a su nivel ¿hay alguien aquí? ya yo estoy a su nivel con un poquito nada más ya yo estoy a su nivel gracias Douglas Dios bendiga al actor de esta noche uno no juega con los pensamientos porque ellos van a ganar tienen experiencia de la mente al corazón empieza el sentir ay pero es que la última vez que lo hizo se sintió tan bien ay pero es que nadie se dio cuenta la última vez nadie se dio cuenta hello pero es que no pasa nada esta semana yo no tengo que coger parte de la iglesia so I'm good hello se oye allá atrás aquellos que tienen la conversación bien montada mientras yo estoy hablando ¿me escucharon? you're good yeah it's you oiga mírame bien de la mente al corazón y empieza uno a pensar no pero es que es que tú no sabes cómo se siente hoy yo sé cómo se siente sabe infierno hay alguien aquí tiene sabor a infierno tiene sabor a muerte eterna tiene sabor a caída tiene sabor a vacío ausencia de la presencia de Dios sí es un saborcito que en el momento gusta pero cuando cae en el estómago te dan náuseas ¿por qué? porque quieres ser parte de allá cuando eres marcado para estar aquí es un saborcito de que yo quiero ser de allá aleluya pero tú sabes que tu apariencia es de gente de estar aquí mi alma adora Jesús usted los ha visto usted los ha visto siempre hay uno que quiere darse guilla a malo gloria a Jesús y quiere ser parte del grupo de allá y tú dices pero es que tú no estabas el domingo tocando en la iglesia tú no eres el que estabas cantando en la iglesia el domingo yo te vi no yo no yo no y lo que tienes una cadena finita y un hoodie y they're bad hello gloria a Jesús aleluya porque quieren vivir la doble vida quieren ser parte de los de allá pero en el momento en que llegue la crisis a tu vida ninguno de los de allá estarán para dar la cara por ti gloria al nombre de Jesús ninguno de los de allá gloria al Señor dará la vida por ti ninguno de los de allá presentará su argumento delante del trono blanco para que tu alma no se pierda porque es que cada cual va a velar por lo suyo propio a la final cada cual va a velar por lo suyo propio cuando yo no le servía al Señor yo tendía a ser una de las chicas populares de la escuela aunque usted me vea así era rockera después sabe pero tendía a ser una de las populares porque mi mamá al ser modelo mi mamá siempre me mandaba a mí a mi hermana siempre nos distinguíamos en la escuela entonces pues mi papá siempre me daba cash extra así que yo le pagaba el almuerzo a todos mis compañeros y ya con eso yo era la más popular porque entonces nadie comía en el food court todo el mundo comíamos afuera gloria a Jesús pero en el momento en que yo le entrego mi vida a Cristo ahora ahora estoy guardando el dinero para la ofrenda ¿eló? ahora estoy haciendo un buen mayordomo de mi dinero ya no vestía como vestía antes porque cuando hay llenura se nota la diferencia ¿eló? si ya no era Marnelli la que tenía que tener toda la atención de los hombres tenía que coquetearle a todos los hombres para sentirme de que oh soy bonita ahora soy Marnelli que guardaba la vergüenza de su desnudez y oraba por un hombre conforme al corazón de Dios los papeles cambian cuando hay llenura tu mentalidad cambia cuando hay llenura gloria al Señor los ofrecimientos del mundo te suenan algo absurdo porque tú dices este gozo este amor esta paz esta relación que yo tengo con él yo no quiero dañar esto yo no lo quiero dañar por eso es que cuando yo me entregué a los 15 años yo le dije al Señor yo no sirvo para ser una más del montón si yo te voy a servir yo necesito trabajar extra para ti y me acuerdo que le dije al Señor ni Moisés es más que yo ni Pedro es más que yo ni Pablo es más que yo son hombres de carne y hueso igual que yo de la misma forma en que ellos vieron tu gloria enséñame a yo conocerla también tan sencillo y recuerdo que cuando yo voy donde mi pastor aleluya le dije pastor yo quiero conocer a Dios de cerca yo no quiero conformarme con las experiencias que leo en la Biblia yo quiero conocerlo a él de cerca mi mamá practicaba mucho el espiritismo así que en mi casa se movía aleluya porque es que la gente le gusta mencionarlo mucho pero no lo mismo mencionarlo que de verlo venir sabe no es lo mismo y yo percibía yo escuchaba yo veía las sombras yo recibía las visitaciones yo me estaba volviendo cada vez más loca y más loca tres psicólogos y el mejor psiquiatra de Puerto Rico y ninguno daban con la condición mental que yo tenía pero hubo un día gloria a Jesús que le dije al Señor yo te quiero conocer de cerca que es lo que tengo que hacer que tengo que dejar que tengo que comenzar a hacer para yo conocerte de cerca y déjame decirte que fue la mejor decisión de mi vida la mejor decisión de mi vida a los 15 años y recuerdo aleluya que le dije pastor que tengo que hacer y me dice te vas a meter tres meses en ayuno y yo como re si seis a seis por tres meses me mandó mi pastor en ayuno oígame y todos los viernes tenía que subir a la montaña junto con unos líderes para que me enseñaran a orar para que me enseñaran a interceder porque yo no quería simplemente decir el Salmo 23 que era lo que todo el mundo se sabía y yo ni me lo sabía yo decía yo quiero conocer de cerca que yo pueda tener una evolución en mi oración al punto que nos podamos volver uno él y yo y después del culto del viernes subíanos a la montaña mis padres mis hermanos los líderes y ahí bendito Dios y para aquel tiempo era pura montaña yo no sé como ustedes hacen sus vigilias allí pero en Puerto Rico se practica ir a la montaña a orar y ahí a la seca mi hermano ahí sin comida sin acomodo nada de cómodo ahora ahí a la zona de picar de mosquitos y picar de hormigas ahí andábano y yo recuerdo con el Señor que la primera vez que yo fui la primera vez era de madrugada ya eran más de las doce de la noche aleluya y era una montaña tan y tan alta gloria a Jesús que no se podía seguir en carro había que seguir caminando y recuerdo que cuando estamos en esa montaña llevámonos un tiempo orando gracias Jesús llevámonos un tiempo orando gloria al Señor y recuerdo que me paro en el mismo medio del precipicio no se le veía el final gloria a Jesús y me paro en el mismo borde era más de las doce de la noche y yo le dije yo no me quiero conformar con danzar y hablar en lengua yo necesito conocerte más y recuerdo que cuando me paro en el mismo borde de la montaña yo le dije Señor tú me escuchas cuando yo te hablo sí porque yo había vivido una vida muy difícil a pesar de que mis padres trataban de sobreprotegerme no impidió a que el enemigo pudiera cumplir sus estrategias para alejarme del plan de Dios y yo le dije tú me escuchas cuando yo te hablo y le dije te voy a cantar la única alabanza que yo me sé era por el poder de tu amor y le dije te voy a cantar esta alabanza por favor dame una señal como que tú me escuchas comencé a cantar la alabanza yo no cantaba como canto ahora yo antes cantaba como una cabra matapado y recuerdo que estoy cantando gloria al Señor y de momento y de la nada gloria a Jesús el cielo estaba limpio gloria al Señor estaba lleno de estrellas y no había nubes y de momento y de la nada el cielo se abrió en dos partes un montón de estrellas se movieron para un lado y un grupo de estrellas se movieron a otro lado y el mismo medio se abrió como cualquier otra puerta o ventana una luz desciende sobre aquella montaña gloria a Jesús y una voz que me dice yo te escucho pero recuerde que yo estaba con psicólogos y psiquiatras yo dije ahora si me volví loca ahora si me van a encerrar pero cuando yo miro para atrás todos estaban con la frente pegado en el piso porque todos habían visto la luz igual que yo pero la única que escuché la voz fui yo desde ese día en adelante desde que yo bajé de esa montaña a mí de mi hermano me llamaban loca en la escuela pero los mismos que me llamaban loca me terminaron pidiendo oración ¿sabes? pidiéndome perdón pidiéndome ayuda gloria a Jesús alma mía adora a Jehová porque yo me volví loca gloria a Jesús yo quería meterle a Cristo a todo el mundo por los ojos por las orejas por los poros a todo el mundo alma mía adora a Jehová como ayer gloria al Señor porque es que nosotros nos obligamos nosotros insistimos gloria a Jesús alabanza al Cordero porque cuando lo conoces de cerca my God aleluya cuando lo conoces de cerca tú no te quieres desconectar te sientes tan cerca te sientes tan lleno que tú no quieres que nada ni nadie dañe dañe eso entonces el problema de que cuando no estás conectado y no estás lleno el pensamiento del enemigo llega a tu mente aleluya luego tú lo aceptas yendo a tu corazón comienzas a sentirlo comienzas a planear comienzas a tener ganas porque el corazón comienzan a crecer las ganas de pecar y luego que va del corazón a donde va a ir a la acción y luego lo haces y luego que lo haces que descargas toda la energía que querías descargar luego estás arrepentido luego estás pidiendo perdón luego estás llorando tristemente aleluya que hay dos o tres que ya no lloran hay dos o tres que ya no se sienten mal y cuando ya no te sientes mal y cuando ya tu corazón no se entristece por fallarle a Dios es porque tu espíritu ya está contristado ya está contristado pero cuando todavía tienes ese sentir de que Dios mío por favor ayúdame hay alguien que sabe de lo que estoy hablando levanta tus manos y sabes los querubines que miraron para el lado dejé de mirar para el lado gloria a Jesús que aquí no hay ángeles ni querubines todos nos hemos sentido así después que fallamos decimos ay Señor hoy no quería pecar bendito Jesús pero es que este hijo de Cristo que me hizo el corte de pastelillo llega llega gloria a Jesús ahora del pensamiento va el corazón y del corazón va la acción por eso es que usted no puede hablar con los pensamientos por eso es que usted tiene que ser persistente si el mundo de las tinieblas es persistente para alejarte de Dios aleluya el ejército de Cristo tiene que estar aleluya en zona de guerra todo el tiempo en posición de batalla todo el tiempo por eso el pueblo de Dios no descansa el mundo puede descansar pero la iglesia no descansa la iglesia no puede descansar por eso aleluya muchas veces cuando yo comencé a crecer en el evangelio yo no compartía con los jóvenes ahí está mi madre yo no compartía con los jóvenes de mi iglesia y éramos más de 60 jóvenes activos en mi iglesia y yo no compartía con ellos no me gustaba compartir con mis jóvenes ¿por qué? porque charlataneaban comenzaban a hacerme chistes en medio del servicio yo siempre me sentaba en la primera fila con papel y lápiz y todo lo que predicaban todo lo apuntaba y andaban todos los jóvenes siempre decían ay esta se cree más cristiana que todos nosotros siempre y comenzaban a hacer chistes en medio del culto o comenzaban a pasarse dulces entre todos ellos y yo no quería no estamos en el culto es la hora de la palabra ahí está siempre sí porque todo el grupo iba para acá y yo iba para allá y todo el mundo brincaba y yo me quedaba quieta entonces siempre fui la nota discordante del grupo pero hoy por hoy no me alegro de eso la mayoría están apartados y yo estoy todavía en un altar no, no, no vuelvo y repito yo no me estoy alegrando te estoy diciendo que vale la pena hacer un poco más de esfuerzo vale la pena ¿por qué? porque luego el diablo los agarra y hace con ellos lo que les da la gana ¿por qué? porque dejan rendijas abiertas dejan puertas abiertas porque dicen yo soy mi fuerte yo no voy a caer ahí ¿hay alguien aquí? por eso la importancia de la llenura ya termino gloria a Jesús ya termino siento los ojos de Douglas aquí oye los de Douglas aquí y los del pastor acá a su nombre oiga cuando usted lleno se aparta de usted la duda ¿hay alguien aquí? si hay algo que está matando a la generación a esta generación es la duda son dudan por todos son muy incrédulos son muy incrédulos son de los que yo tengo que ver para creer se han multiplicado los tomás de una cosa terrible yo tengo que ver para creer pues que en vez de decir yo tengo que ver para creer ¿por qué mejor no decimos yo voy a provocar hasta que algo pase? voy a provocar hasta que algo pase voy a tocar hasta que alguien me abra voy a llamar hasta que alguien me responda porque tengo que esperar que otro provoque para yo ver no yo voy a provocar yo voy a ser el protagonista yo voy a ser el primero que comience y no hay nada más satisfactorio que poder decir yo fui el primero ¿hay alguien aquí? yo fui el primero del grupo que todos dudaban pero yo decidí creer yo decidí tocar yo decidí seguir gloria a Jesús mi grupo ora cinco minutos pero yo decidí orar una hora a ver que pasaba aleluya y hoy recibí en la llenura hoy recibí la libertad que necesitaba porque di más de lo que la gente daba porque hice más que los demás estaban dando esto no se trata de ser mejor que nadie se trata aleluya de mantenerte en movimiento ay 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 ir atrás se me durmieron cuatro ir atrás la importancia de la llenura la Biblia dice que Pedro era bien explosivo hello muestra un Pedro que muy explosivo a todo respondía a todo reaccionaba quédese conmigo aquí estoy tratando de hablar al español más elemental posible y lo más lento posible gloria a Jesús Pedro era muy explosivo respondía por todo a todo le quería meter mano ese tenía sangre boricua también mezclado con los mexicanos a su nombre oígame gloria a Jesús pero en el momento aleluya en que el Señor les dice quédense reunidos quédense reunidos en el aposento y esperen a ser llenos el Pedro que entró en el aposento y el Pedro que salió no fueron el mismo no fueron el mismo el Pedro que negó a Jesús tres veces no fue el mismo que salió después del aposento hay alguien aquí mire 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 esto de lo que es aleluya no volver atrás gloria a Jesús te prometo que voy a terminar gloria a Jesús no me crea oígame aleluya Judas y Pedro caminaron o no caminaron con Jesús déjame bajarme estoy tan contenta que estoy viendo a uno de mis íntimos mis panas mi amigo gloria al Señor Jonathan está aquí oígame Pedro y Judas caminaban o no caminaban con Jesús eran parte del equipo de Jesús o no eran de los íntimos vieron los milagros en primera fila sí o no vieron todas las manifestaciones en primera fila sí o no pero uno lo niega y el otro lo traiciona hello experimentaron la gloria de cerca pero uno lo niega y el otro lo traiciona el problema no es el pecado el problema es que vas a hacer después que pecaste porque el uno regresa y el otro hello el problema no es el pecado que hayas cometido porque no hay pecado gloria al Señor a menos que no sea la blasfemia pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar así que el problema no fue en Pedro negar a Jesús el problema no fue Judas traicionar a Jesús el problema fue que uno decidió regresar pero el otro pero el otro se ahorca por eso escuchamos a un Pedro que cuando le dice a Jesús porque Jesús estaba hablándole muy fuerte a la multitud Jesús le estaba hablando palabras muy fuertes y Pedro se le acerca y Jesús la gente se está yendo y el que estás hablando muy fuerte tiene que como que bajarle tienes que hablar un poco no sé porque es que mira la gente se está yendo porque estás hablando muy fuerte Pedro te quieres ir tú también hello hay dos o tres Pedro aquí que están me voy yo no me voy te quieres ir tú también porque es tu pérdida no la mía si entonces Pedro le dice a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna a dónde voy a ir por eso cuando la gente dice que el evangelio es muy aburrido tú lo haces aburrido se escucha es que el evangelio yo voy a la iglesia pero yo me duermo yo me aburro porque tú lo haces aburrido porque tú haces que sientas sueño cada vez que llegue la hora del mensaje pero cuando se acaba el servicio puedes estar cinco horas dándole al deo en TikTok por eso hay gente que tienen este deo color negro en esta parte no se lo mire no saque su pecado a la luz usted se lo sacó solo ¿sabe? digo este deo lo tiene negro y están entonces a la hora del mensaje tengo una hambre bien terrible y se comó tres hamburguesas tres tacos a mí me dieron tres tacos de birria hoy uff uff dios mío tres tacos de birria que se dice my god eso sí estaba bueno óigame se comen los tres tacos de birria y ve el culto a mitad y ya está ya me quiero y ya tengo una hambre sí no lo conoce y andan texteando que va donde vamos a comer cuando salgamos usted se ríe porque es usted ¿verdad que sí? oiga entonces comienza el enemigo a crear distracción y por eso que usted no logra tener la experiencia que dios quiere darle porque es que llega el pensamiento y usted cae en el pensamiento sencillo y fácil pero yo le recuerdo gloria a jesús que junto con unas hermanas cuando yo vine por primera vez a una campaña que nos invitaron mi mamá le había dado cáncer terminal tenía tres meses de vida y nos invitaron a una iglesia mami para ese tiempo practicaba el espiritismo así que la iglesia no era una opción pero como los trabajos no estaban sirviendo para nada decidimos ir a la iglesia cuando vamos a la iglesia era una campaña oh my god las sillas estaban volando los zapatos volaban la gente unos con otros y yo recuerdo que yo me le pego a mi mamá y yo le digo y a mí es la que me quieren encerrar sí sí yo le dije eso a mami y recuerdo gloria al señor aleluya que eran tres días de campaña yo no me había puesto un traje en mi vida y le dije mami no me quiero ir como yo me he visto ponme algo más recatado quiero ir al otro día de campaña y fui al otro día de campaña parecía un espantapájaro yo estaba mirando todo lo que estaba pasando pero cuando yo miré a la jovencita que estaban todas reunidas en una esquina al frente todas con sus pelos largos su cara limpia sus vestidos largos su rostro brillaba y yo me sentía tan sucia al lado de ella y yo le dije señor yo quisiera sentir lo que ellas están sintiendo porque danzaban en la presencia de Dios y no chocaban una con otra pero era un brillo y era cada vez que danzaba yo sentía como un viento y no la rosa de Guadalupe no, no digo que un viento una presencia de Dios terrible oiga si ríete ahora porque ya mismo vienen unas turbulencias entonces yo decía yo quiero sentir eso señor y yo recuerdo aleluya que bendito Dios cuando yo yo hablaba malo mi hermano yo hablaba no había mala palabra que yo no hablara y no había mala palabra que yo no me inventara si se quedaba corto el diccionario yo le daba una más si porque te sale es un talento que te da el diablo oiga y yo le decía al señor yo quiero hablar en otras lenguas pero hablaba malo yo hablaba en otras lenguas pero no espirituales entonces yo decía señor yo quiero pero seguía oyendo música del mundo bendito el nombre de Jesús yo quiero danzar pero seguía danzando a la manera que el mundo danza y aleluya y yo le dije señor ayúdame a parecerme a ti dime que por favor que es lo que tengo que hacer y yo recuerdo que es por decisión porque ese es el problema que estamos teniendo usted sabe lo que tiene que dejar y está esperando que alguien lo haga por ti hello usted sabe que es lo que tiene que dejar no es que yo oigo música del mundo y yo no sé como dejarlo apagando apaga el radio dale skip a la canción porque tiene que venir un ángel a hacerlo si solamente tiene que borrarlo de su lista hay alguien aquí espérate que no veo dos o tres estoy chiquita espérate ese aplauso fue con las extrañas ¿sabe? porque tiene que venir el ángel de Jehová a sacarte de tu sistema algo que lo puedes hacer tú mismo hello si está en tu playlist la música que a Dios no agrada lo único que tiene que hacer es que borrarla tan sencillo como eso y cuando te den ganas de oírla no la busques hello pero el problema de esto es que estamos señor por favor ayúdame a no beber alcohol te pido que mientras están entrando en la barra señor te lo pido por favor ayúdame que ya no me gusta el alcohol mientras está pagando por el alcohol por favor señor yo no te quiero fallar ayúdame porque soy débil mientras se lo están tomando hello sonríe que Cristo te ama si hay algo que quieres dejar decía mi pastor pues déjalo nadie te está obligando a pecar nadie te está obligando a juntarte con gente que te alejan de Dios nadie te está mandando a tener una relación con un hombre o con una mujer que lo que te incita es a fornicar lo que te incita es a fallarle a Dios no te incita a acercarte a Él nadie te está obligando la decisión es tuya nadie te está obligando el enemigo no te puede obligar la decisión es tuya la alabanza bajo un 90% y eso es preocupante hello nadie te obliga a hacerlo malo allá es una decisión todos tenemos un libre todos lo tenemos tú eres quien decide la importancia de que cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo tú le dices Señor mi carne quiere esto ahora dame el poder y la autoridad para someterla para que el sentir se vaya este sentir incómodo se vaya en el nombre de Jesús aleluya pero para eso tienes que tener conocimiento bíblico Señor ya no voy a estar cargando la espada ahora la voy a abrir ahora la voy a leer ahora la voy a estudiar así como tomo tiempo para estudiar lo que no te agrada así tomaré tiempo para estudiar las escrituras Satanás no se va con nuestra cara linda Satanás y los demonios no te van a soltar aleluya con la última canción de Baraj aleluya los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios se van con el escrito está hay alguien aquí pero aunque digas el escrito está no se va a ir si no hay conexión con Dios si no tengo relación con Dios no tengo conexión si no tengo conexión no tengo revelación si no tengo revelación no tengo guianza si no tengo guianza chocaré con todo lo que tenga de frente porque no tengo quien me guíe mi alma te bendice Jesús la importancia de la llenura cuando Pedro se quedó en el aposento Jesús no dijo quédense ahí siete días que fue lo que dijo Jesús quédense ahí hasta que llegue el Consolador pero la gente quiere recibir una palabra y mañana lo quieren ver somos impacientes somos muy impacientes hay alguien aquí yo no te estoy diciendo pide hoy mañana lo vas a ver te estoy diciendo sé perseverante hasta que algo pase sé perseverante hasta que algo pase y cuando algo pase no dejes de ser perseverante la llenura no solamente basta con negarte a ti mismo niégate es tomar la decisión no quiero saber nada del mundo luego viene la llenura señor ahora quiero ser lleno completamente de ti de pies a cabeza gloria al nombre del señor ya no quiero hablar malo ya no quiero saber nada del mundo pero necesito el poder y la autoridad para echarlo fuera fuera de mi cuarto fuera de mi lenguaje fuera de mis pensamientos porque no solamente basta que yo mencione tu palabra sino también necesito la autoridad de tu espíritu necesito la autoridad para echarlo fuera hay alguien aquí estoy tratando de hablarlo se está entendiendo mi español déjame cerrar para que me crean que ya voy a terminar gracias Jesús y dice la Biblia que estaban todos reunidos y eran más de 120 eran más de 120 reunidos esperando la promesa pero dice la Biblia que comenzó a pasar tiempo y la gente comenzó a cansarse imagínese yo no sé cuántos son de la vieja guardia de Gloria a Jesús que llevan bastante 20 30 años para atrás Gloria a Jesús hay gente de la vieja guardia aquí cuando el espíritu santo hacía los arrestos en las iglesias alguien se acuerda de eso que no dejaba salir a nadie porque era una pelota de gloria tan fuerte que no dejaba salir a nadie pero todos estaban siendo llenos maga que no hacía falta hacer promociones simplemente alguien escuchaba había campaña y la iglesia se llenaba los endemoniados desde la puerta ya eran libres el paralítico ya era sanado en el camino no hacía falta imposición de mano no ahora no ahora hay que pegar la mano embarrar de aceite y decir así te dice el Señor para que la gente sienta que ¿hello? ahora la iglesia se ha vuelto más un consultorio ¿ustedes saben la cantidad de mensajes y llamadas que yo recibo el teléfono del ministerio de personas diciendo es que estoy pasando por una prueba y te estoy llamando para ver que me dice Dios de parte te estoy llamando para que me digas algo de parte de Dios para que ores a Dios a ver si tienes algo que decirme a ver que hago con esta prueba voy en el altar de Dios y no miento cantidades de llamadas como si Dios era una como si fuera una maquinita que uno echa la peseta y a ver oiga cuando tú tienes relación con Dios tú no dependes de palabras de hombre tú no dependes de profecía porque es que ya tú tienes relación con Dios yo le he dicho al señor a mí no me vayas a decir nada en público a mí háblame a mí porque así como los demás oran y buscan yo también lo estoy haciendo si hay algo que me tiene que decir me lo dices a mí en mi cuarto no hay que hacer un drama delante de nadie ahora si usted me quiere confirmar algo que sea algo que me dijo primero en privado y luego usted me lo confirma en público pero yo no voy con eso de estar pasando para que alguien me diga si te dice el señor no si yo tengo relación con Dios yo conozco la voz de Dios entonces cuando tú eres íntimo tú pasas a ser siervo a amigo yo no solo quiero ser siervo yo quiero ser amiga de Dios porque la Biblia dice que el amigo conoce lo íntimo del corazón aleluya de su amigo el siervo y el amo solamente sirve al amo pero el que es amigo conoce los pensamientos más profundos aleluya de su amigo por eso yo digo yo quiero ser íntimo conocer aún los secretos de tu corazón llegar allá más y más y más allá y el problema de esto aleluya es que podemos estar 15 minutos en un mensaje y ya yo tengo que terminar porque hay gente cabeceando hello ese hello era para el que estaba uno lleva 20 30 minutos de mensaje y hay Douglas tiene que estar mirando el reloj para apurarme aleluya porque no soportan una hora de mensaje ay pero los quiero ver cuando se acaba el servicio ay y esta cuando se va a acabar cuando el espíritu diga fíjate la gente piensa que al abostezar y caminar muchas veces eso me va a hacer a mí a que yo me apure no yo me voy a largar más sabes eso a mí no me manipula en lo absoluto son 15 años predicando créeme que he visto cosas peores a su nombre negación y llenura que ames danzar en el espíritu que anheles hablar en otras lenguas porque el que habla en otras lenguas espirituales el espíritu es quien habla se comunica con Dios que tú ames que tú lo desees con el alma que tú digas bueno Dios yo decía que Dios no era real y yo le decía si tú eres real tócame le dije en un parque de pelotas si tú eres real tócame que diga Dios pero las últimas palabras que dije en ese momento sabes porque le dije a Dios en ese parque de pelotas si tú eres real estaba Randy Island predicando Randy Island mientras está predicando él dijo va a haber gente aquí que la incredulidad se le va a ir y yo bueno pues si tú eres real pues tócame me ha caído una pelota de gloria mi hermano yo ni me acuerdo qué fue lo que a mí me cayó encima yo soy negra yo terminé blanca de todo el polvo de toda la arena del parque yo tenía arena en el pelo arena en todos lados yo tenía arena el espíritu me dio un revolcón ahí terrible y luego se acabó el servicio y yo todavía estaba dando vuelta en la tierra y luego papi me agarra al hombro me meto tú te acuerdas de eso mami entonces papi me mete en la guagua y yo seguía dándole puño a mis hermanos atrás y luego papi llega a la casa y entonces todo el mundo se baja y yo seguía en el carro y caigo en descanso y luego papi me agarra y cuando ya está a punto de entrar a la casa yo volví ahí en torbellino ahí y papi me suelta y cuando papi me suelta yo me fui por toda la calle hasta la esquina de la calle que estaba lejos y en la esquina caía en descanso y allá papi iba a buscarme y cuando papi me agarra otra vez así estuve hasta el otro día cuando me metieron a la casa y andaba dándole cantazo a todo lo que me veía de camino entré al cuarto de papi y mami entré al cuarto de papi y mami ahí mismo con los ojos cerrados dando cantazos con todo entro a unas gavetas que papi tiene y cuando entro comienzo a meter la mano ahí en torbellino y comencé a sacar películas inapropiadas que papi tenía escondidas ese día papi dijo ok ya se acabó caí en descanso porque cuando hay llenura hay revelación cuando hay llenura el espíritu te abre los ojos y te dice ese ese que dice ser tu amigo ese te quiere ver mal ese te quiere ver en el suelo ese que dice que te ama ay mira hay revelación cuando hay llenura hay revelación los ojos se te abren los pensamientos se te abren los oídos se te abren que armadora la gloria fue tan fuerte que yo fui para la escuela aleluya y en superior antes yo no sé como usted le dice en superior aquí high school creo oiga oiga y en high school andaba como torbellino iban a llamar a la ambulancia porque dijeron que me estaba dando un ataque pero en la escuela comencé a danzar también porque es que era tan fuerte la gloria que yo no la podía resistir y la maestra decía Marnelli que te pasa y yo yo no sé maestra yo no sé que me pasa pero es que lo que yo siento es muy fuerte es que siento fuego que me está quemando maestra pues Marnelli tranquilízate te voy a pedir que te salgas del salón y yo pero maestra no lo resisto maestra y de momento me paraba desde el asiento y yo comenzaba a correr por el salón y los estudiantes decían maestra ya me hubo la ambulancia esta muchacha y entonces de momento la gente comenzaba los que eran cristianos a la secreta que son cristianos en domingo pero afuera no son cristianos ya usted sabe de eso verdad gloria a Jesús son cristianos ahí a la secreta gloria al Señor y decía Marnelli el Espíritu Santo es ordenado sabes el Espíritu Santo es un Espíritu ordenado contrólate y de momento gloria al Señor recuerdo aleluya que mientras estaba ahí en el mover del Espíritu yo decía Señor Dios mío pero que que mochorno aquí enfrente de todo el mundo pero no lo puedo resistir que me pasa porque no puedo aleluya y recuerdo que salió un muchacho endemoniado seis pies Bradley seis pies cayó endemoniado comenzó a caer en el piso y se separaba del piso y caía se separaba del piso y caía nadie se atrevía a tocarlo estaba la policía estaba la facultad nadie se atrevía a tocar a Bradley porque Bradley se separaba del piso y caía y yo como soy chiquita estaba todo el mundo rodeándolo pero yo no lograba ver el espectáculo entre las piernas yo comencé a ver a Bradley separándose del piso y cayendo y oigo una voz que me dice en el oído yo todavía no sé nada del espíritu y oigo una voz que me dice ve y ponle la mano y ora por él y yo yo apenas estoy empezando a mí no me van a dejar pasar hay policía porque es que hay un espectáculo él se está separando del piso y está cayendo y recuerdo aleluya que yo me le acerco a la una guardia y le digo guardia tú me permites ir a orar por él y el muchacho porque nadie se puede pegar mira ese muchacho como este llamo a otro muchacho que está igual de fuerte y grande que él y le digo aguántale los brazos aguántale los brazos que yo voy a orar por él porque cada vez que alguien se apegaba él tiraba puñetazo que hay un testimonio que guardar oígame él le aguanta los brazos a Bradley y yo le pongo la mano en la frente y en el pecho a Bradley y yo le digo Bradley a ti te digo en el nombre de Jesús y él comienza a reírse y me dice que ahora estoy endemoniado y se seguía separando del piso y caía y eso a mí me dio un coraje esa fue la primera vez que yo sentí el soldado de lo que fui hecho en el mundo espiritual me dio un coraje porque yo dije a mí tú no me vas a avergonzar enfrente de toda esta gente toda esta gente piensa ya de por sí que yo estoy loca y tú me vas a hacer más loca todavía y yo le dije padre dame la autoridad que necesito para que Bradley quede libre en estos momentos recuerdo que escuché un trueno bien fuerte en un día soleado escucho el trueno fuerte y siento como cae sobre mi cabeza unas lenguas que yo nunca había hablado en mi vida no entendía pero comencé a hablarlas cuando las comienza a hablar Bradley deja de brincar en el piso y cuando deja de brincar en el piso comienza a mirar extraño tratando de como que tratando de huir de lo que yo estaba diciendo de momento aquel joven comenzó a recibir una pelota de gloria sobre él gloria al nombre de Jesús que la gente seguía echándose para atrás y aquel joven quedó lleno de la presencia de Dios en ese momento y entonces usted dirá me imagino todas las burlas no mi hermano usted sabe lo que pasó ahí pregúntame que usted no quiere compartir conmigo pregúntame que ok voy a con ese que gloria a Jesús luego que terminé de llorar y luego que pasó ese mover gloria a Jesús yo empecé a llorar porque yo decía ahora me van a regañar van a llamar a mi padre y ahora la gente van a empezar a burlarse de mí y todo esto sabe lo que sucedió mire mi hermano me hicieron ir salón por salón toda la escuela para que llorara salón por salón a toda la escuela no no es que yo lo que te estoy diciendo que el evangelio es aburrido si a ti te da la gana gloria al nombre de Jesús pero cuando tú te acercas al altar cuando tú te acercas a la presencia de Dios oh mira mi hermano tú caminas y tú te sientes invencible gloria al nombre de Jesús tú caminas y tú lo único que quieres que todo el mundo reciba algo de Dios tú lo que quieres que todo el mundo experimente algo de Dios cuando tú te acercas a Dios tú sientes un fuego que lo único que tú quieres predicar que lo único que tú quieres decirle diablo suelta los cuerpos que lo único que tú quieres que alguien sienta la libertad la paz y el gozo que solamente lo lo dio cuando tú te acercas al altar tú no tienes deseos de pecar no te dan deseos de hacerlo malo no te dan deseos aleluya de fallarle a Dios y cuando le fallas tu alma se siente triste y buscas la manera aleluya de no volver a caer y eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando hay llenura no es que vas a dejar de pecar es que vas a crecer en carácter vas a crecer en personalidad vas a ser una persona más fuerte ponte sobre tus pies llenura dije ponte sobre tus pies no que terminé ¿sabes? cuando te niegas a ti mismo niegas y le dices Dios tomo la decisión escúchame que no he terminado escúchame es ahí cuando usted le dice a Dios ahora quiero ser lleno por completo de ti quiero ser lleno quiero ser lleno con que aunque sea uno en esta noche se oye ahí atrás mi voz se oye se oye se oye un, dos, tres cuando tú le dices Dios yo no quiero ser uno más del montón mi hermano no había persona más tímida que yo ¿sabe? no se nota puede que sea increíble pero sí Douglas no había persona más tímida que yo yo caminaba mirando para el piso porque no me gustaba hacer contacto visual con nadie súper tímida no podía ni hablar con la gente y cuando hablaba decía disparates con un espíritu de timidez demasiado fuerte pero yo le dije a Dios yo te quiero conocer yo no quiero ser un mueble más y si te voy a servir ponme lo que tú quieras porque te quiero servir en lo que sea fue la mejor decisión no tengo que caminar mirando a mis hombros que mis amigos me traicionen tengo a uno de mis mejores amigos aquí que vino a sorprenderme cuando tienes llenura sabes hacer bien tus conexiones cuando tienes llenura y llega un momento de debilidad llega un momento donde no puedes orar como de costumbre no puedes buscar a Dios como de costumbre tus conexiones te dan el empujón han habido momentos que digo I'm done han habido momentos que yo he dicho me siento tan cansada me siento tan frustrada y se lo he dicho a mis amigos y tengo evidencia ellos mismos ahí rápido sister are you okay I'm praying for you oh my god que tengas amistades que diga I'm praying for you you can't pray but I'm praying for you you don't have to straight right now but I have strength enough for you and for me my god puede que ahora tú no tienes mucha fuerza sister pero tranquila que yo me queda a mí me queda extra fuerza por eso si en tu teléfono cuando tu momento más crítico llegue cuando tu momento más débil llegue a las 3 de la mañana que comienza el enemigo a jugar con tu mente con la ansiedad con el miedo con la depresión con la tentación sea la tentación que sea a las 3 de la mañana y busques en tu contacto si no tengas ni un solo contacto que tú sepas que tú puedes llamar y que si te responde si te responde y tú le dices vamos a orar que estoy bajo ataque tú sabes que va a orar contigo si no tienes a esa persona te tienes que hacer un cambio de contacto ¿sabes? tienes que hacer una limpieza en tu teléfono porque si cuando más necesito que alguien me ayude para yo no volver atrás que alguien me ayude para yo no rendirme y no tengo a alguien en quien confiar para que me dé el empujón que necesito yo necesito un cambio de contactos ahí no estoy hablando de grandes cantidades aún con un amigo es suficiente llenura dice la palabra que en los últimos días la gente va a estar tan cansada de Dios se oye allá atrás la gente va a estar tan cansada de Dios que dice que cuando oigan la palabra que va a pasar tendrán comezón tendrán comezón de oír la palabra se van a sentir incómodos de oír la palabra en los últimos días porque el amor de muchos se enfriará y si has estado comenzando a sentir el picor de que puedes danzar con libertad de todo un devocionar pero cuando llega la palabra te da molestia te incomoda hay una razón por la que orar hoy cuando llega el momento de la enseñanza bíblica somos muy tempranos para los conciertos somos muy tempranos para eventos juveniles somos muy tempranos para el momento de party pero cuando hay un estudio bíblico no llegamos pero cuando hay una escuela bíblica no llegamos entonces yo quiero a Dios pero no me interesa conocerlo quiero lo que Él ofrece pero no me interesa conocerlo porque cuando usted viene a estudiar la palabra es porque a usted le interesa conocerlo a Él es como leer el perfil cuando está siguiendo a alguien en las redes sociales yo comienzo a entrar en el perfil para conocer a esa persona para ver si merece un follow para ver si merece un like cuando tú vienes a estudiar la palabra aleluya tú vienes a estudiar a conocer a ese personaje para ver si vale la pena seguirle hay alguien aquí hay veces que me quisieran meter por dentro a dos o tres y decirle reacciona es que soy muy niño dijo uno no hay nadie muy niño para recibir un toque de Dios que soy muy tímido no hay nadie muy tímido porque había uno que dijo yo no sé hablar y aún así fue uno de los grandes hombres de Dios hasta el sol de hoy no hay nadie tan roto que Dios no pueda restaurar no hay nadie tan sucio que Dios no pueda limpiar es que tú no sabes lo que yo he hecho oh créeme que hay uno que sí lo sabe y aún así te está diciendo yo te recibo así así como tú estás te recibo solo dame la oportunidad de mostrarte cuán capaz soy de transformar tu vida así que yo aleluya en esta hora con que uno 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 nada más diga yo quiero ser lleno si alguien pasa usted tiene que dar un aplauso ¿sabe? si alguien pasa ¿qué pasó con los aplausos? yo recuerdo que yo le dije al pastor ¿cómo yo puedo recibir el bautismo? búscalo hasta que algo pase búscalo hasta que algo pase y adora a Dios como nunca antes gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y yo pero ¿cómo es eso? adora a Dios como nunca antes y yo pero ¿cómo pastor? repite la misma alabanza una y otra vez todo lo que le quieras decir a Él eres grande eres perfecto eres justo eres fiel eres verdadero te adoro te bendigo te exalto nadie como tú oh gloria a Dios oh sana oh sana el Rey del Universo aleluya aleluya y el pastor me decía sigue adorando y yo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y él hasta que algo pase sigue adorando y yo aleluya 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 se acabó el culto yo decía pastor el culto se acabó no pasó nada y cuando llegue a tu casa sigue adorando sigue adorando me acuesto en la cama y sigo gloria a Dios a su nombre gloria santo eres Jesús nadie es como tú eres grande justo fiel perfecto aleluya y yo seguía y yo seguía y de momento y de la nada de madrugada la lengua comenzó a enredarse comienzo a sentir un fuego que me ardía y me quemaba y de momento comencé a hablar en otras lenguas alma mía adora a Jesús es perseverancia van a pasar el tiempo puede que pasen horas como puedo que pasen días puede que pasen meses pero no dejes de ser perseverante provócale hasta que algo pase de mami adora a Jesús si alguien pasa la iglesia da un aplauso cierra el llamado a la cuenta de 3 1 el momento es ahora Uji eres pendiente y no quiero ver a nadie ministrándole a nadie por favor aleluya queremos dejar que el espíritu haga lo que él quiera hacer el altar está abierto y los brazos del señor están abiertos para recibirte tal y como tú eres para recibirte tal y como tú eres pero no no te va a dejar tal y como tú estás aleluya espíritu de Dios 12 el señor te está llamando el señor te está llamando el momento es ahora joven joven hay una llenura hay una llenura que Dios quiere darte hoy hay una llenura que Dios quiere darte hoy hay una llenura que Dios quiere darte hoy hay ríos de agua viva que quieren correr dentro de ti aleluya ríos de agua viva río de agua viva que quieren correr aleluya gracias señor aleluya te adora mi alma Jesús gracias señor aleluya ooooh 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 Gracias.